ok este vídeo es para esas personas nuevas que apenas han adquirido este malacate estas catarinas normalmente se aflojan con el tiempo o a veces en el primer colado entonces hay que checar este opresor que no esté flojo y también por ahí que checar este otro profesor el que está en la cuña y la catarina chica también tiene igual dos opresores uno ahí y otro ahí se checa que no se afloje con la vibración ya que el malacate pues en este caso está nuevo por decirlo así los tornillos normalmente a veces vienen engrasados a veces no entonces eso hace que hay ocasiones en las que se aflojan entonces tienes que cuando se aflojan normalmente esa catarina se recorre ya sea hacia adentro o hacia afuera y eso hace que quede así que así sesgado no es la única indicación que normalmente yo doy y también por consiguiente igual hay que checar estos otros opresores que tienen las poleas nada más y referente al freno el freno llega un momento por decirlo así que se rompe esta manguera de aquí sí por el uso por estar moviendo mucho mucho el cable así pero ya es por el uso más que nada en este caso esta ocasión se le adaptó esta pieza este buje lo que hace este buje es que une las dos mangueras para no soldar las ya el día de mañana cuando se llega a descomponer alguna parte del freno ya nada más se quita la manguera se coloca el buje tal como está y se purga el purgado del en este caso del cáliper siempre va a ser desmontado de la base y este para que tenga un mejor agarre cuando lo vayan a purgar por decirlo así por ahí también tengo un vídeo este donde se explica fácilmente cómo se hace el purgado eso sí tardó aproximadamente unos 10 minutos en hacerlo un purgado rápido pues no es efectivo entonces si hay que darse su tiempo para el día que falle hay que purgar este correctamente para que el frenado agarre conforme debe de ser serían las indicaciones referente al al uso del equipo ya en ya cuando lo estén ocupando y las fallas que puedan ocasionar o presentarse en su momento que serían esas nada más como tales que normalmente se aflojan esos prisioneros acá tenemos otros acá hay otros dos pero se soluciona nada más dando un pequeño apretón sería todo estamos